Enseguida vemos las imágenes del partido, los goles, los mejores momentos, pero Jesús Botello es momento de analizar estadísticamente hablando lo que ha sido el partido. Hablamos de estadísticas generales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué este Betis genera? ¿Por qué este equipo hace tantas faltas? ¿Por qué tiene menos pérdidas? Y evidentemente, ¿por qué hace las cosas tan bien en el campo? Evidentemente por partidos, ¿no? Y por momentos del partido, Jesús. Sí, Juan, porque se está poniendo el foco, obviamente, en lo individual, en el talento que tienen jugadores como Fekir Canales, pero el Betis es un equipo de fútbol colectivo. El trabajo es desde el portero hasta el último futbolista que entra en el terreno de juego. Y en los datos podemos refutar este tipo de argumentos. El Betis hoy ha tenido más balón, 56,2%, gracias a ese control del partido en la zona media. Comentaba Pierre durante el partido, también lo comentabas tú, ¿no? Que el Betis, gracias a tener esa posesión, pudo poner su ritmo de juego. Se impuso al rival. Luego, el Betis dispara 15 veces a puertas por 7 del rival. Esa intensidad, esa presión alta que le permitía, tras robo, buscar la portería rival. Las faltas cometidas, lo comentaba hasta ahora mismo, 14 por 10. Ahí, futbolistas como Guardado y Guido Rodríguez, que han estado soberbios en la franja media. Pérdidas. El Betis ha perdido menos balones que el rival. Ha perdido 131 por 141 de levante. Y esas pérdidas, además, en salida de balón. El Betis presionaba alto, robaba e intentaba llegar rápido a la portería rival. Y por último, un dato que es fundamental, que es el ADN que quiere meter Pellegrini, que está consiguiendo a fuerza de credibilidad. O sea, el Betis recupera más que el rival. 71 recuperaciones, Juan, por 67 del rival. Un Betis coral, un Betis colectivo, un Betis con ese ADN competitivo. Sí, señor. Números que están ahí y que nos cuenta Jesús Botello. Yo os digo, estas estadísticas que nos hablan de eso, de posesión de balones por los que lucha el equipo Pierre, de ese ADN que ya ha crecido de la mano de Pellegrini, que hace que el equipo sea evidentemente competitivo en partidos tan complicados como hoy ante el Levante. Sin duda, ¿no? Y son cosas que a lo mejor viendo el partido no te das cuenta. Por eso está el laboratorio de Botello. Y nos demuestra el por qué hay argumentos para ganar los partidos, ¿no? Pero el crecimiento del equipo es cada vez más grande. Bueno, ¿queréis ver los goles? ¿Queréis ver lo que ha pasado en el Benito Peñaparín? Esa victoria 2 a 0 ante el Levante. Aquí los tenéis. Es el...